La jornada de descanso de ayer, la plantilla del Real Avilés volvió esta mañana a los entrenamientos en el campo Juan Muro de Zardo y Aranes. En una sesión eminentemente física, aunque todavía aderezada con el balón como le gusta a Chiqui de Paz, los jugadores sudaron la gota gorda, aunque con sonrisas y buen ambiente tras la victoria del pasado domingo en Zamora por 1-4. Tras dos jornadas ligueras, solo cinco jugadores han completado los 180 minutos. El medio Juan Díaz, los defensas Boris, Aitor y Salva y el guardameta David Armengol, que en este inicio liguero está demostrando un nivel impresionante bajo los tres palos. Al finalizar el entrenamiento, el guardameta obetense comentaba que la victoria en Zamora refrendeó la confianza en el seno de la plantilla, aunque ésta nunca se había perdido, a pesar de los traspies en Copa y contra el Oviedo. Durante todo el verano se había hablado de la necesidad de fichar un portero de garantías para segunda B y así llegó Rebollo, pero Davos se ha hecho con la confianza de Chiqui de Paz, de momento, lo cual agradece al guardameta obetense, y es que en los entrenamientos respecto al año pasado, David ha dado un salto de calidad muy grande. Sí, está claro que subes una categoría y la exigencia es mayor, aparte que Rebollo también aprieta y está ahí para cuando tenga algún fallo yo o lo que sea, pues él va a estar también ahí metido en dinámica, va a estar muy bien y bueno, con Jorge, pues los entrenamientos también son más intensos y bueno, quieras que no, eso se nota, va a ser de tercera a segunda B, hay un cambio. La plantilla ya mira el partido el domingo en el Suárez Puerta, ante el Fuenlabrada, otro recién ascendido que en las dos primeras jornadas ha asumido tres puntos al igual que los blanqueazules, ante dos equipos asturianos, venció al Sporting Ben Madrid y cayó por la mínima en el Tartier el pasado domingo en el 1888 ante el Real Oviedo. En sus filas cuentan con Pachón, un delantero con experiencia en primera división, con lo que lo encuentro no será nada sencillo. Sí, por lo que me comentaron contra el Oviedo, pues ahí en el Tartier, pues que se encerraron bastante atrás, les están esperando, pues me imagino que va a salir a la contra para jugar con Pachón, que es un jugador que tiene bastante calidad, que aguanta muy bien el balón, aparte tiene técnica y bueno, yo creo que lo conocemos todos, que juega en primera división y hay que tener mucho cuidado con él, bueno, me imagino que con el equipo en general, porque ellos vendrán, supongo que a salir un poquitín a la contra ahí en el Suárez Puerta y estar muy atentos, como estuvimos en Zamora, que lo hicimos perfecto, estuvimos aguantando atrás, aprovechamos nuestras oportunidades y me imagino que bueno, que el domingo pues haremos una cosa parecida, bueno, sabiendo que bueno, que tenemos la afición detrás que empuja. Y desde la plantilla quieren refrendarlo de Zamora ganando en casa, porque ya toca dar una alegría a la afición en el Suárez Puerta. Sí, sí, porque bueno, después de las dos desilusiones de Copa Federación contra el Angreo y contra el Oviedo, pues la gente necesita también un poquitín en casa que bueno, que les empujemos ellos también, que hagamos buen juego y sobre todo que ganemos, que saquemos los tres puntos, que es lo más importante, para que la gente marche contenta para casa. La plantilla vuelve a ejercitarse mañana en el Suárez Puerta a partir de las 10 y media, donde Chiqui de Paz dispondrá un partidillo, aunque buen seguro que no da la pista sobre el equipo titular, ya que crea incertidumbre hasta el domingo entre sus propios jugadores. Lo que parece claro es que Naya y Geni, tras sus cuatro goles en Zamora, pueden tener el sitio asegurado en el once titular. También Cabraán volverá al equipo inicial. Gerardo se mantendrá en la derecha, Juan Díaz es fijo en el medio centro, donde estará acompañado de Borja Prieto o Aitor, si Alex Cruz entra de titular en el lateral zurdo, ya que Boris, Jeffrey y Salva tienen prácticamente el sitio asegurado en el resto de la defensa, con Dabo en la puerta. De todas formas, es muy pronto, ya que Chiqui se suele guardar siempre un as en la manga, como hizo en el debut ante el Oviedo y en Zamora, donde por ejemplo Geni y Bran se fueron al banquillo de mano.